Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo videoblog de Ignacio, si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte. Atención a la noticia, Omar Sánchez se acerca a Alexia tras su desengaño con Anabel. El canario se ha llevado una nueva desilusión con el último acercamiento de Anabel Pantoja a Yulen. Omar Sánchez ha mostrado un inesperado acercamiento a Alexia Rivas, poco después de su nuevo desengaño con Anabel Pantoja. ¿Estará pasando algo entre ellos ahora que su todavía mujer está en Honduras? El surfista y la colaboradora se conocieron el año pasado en Supervivientes, y a pesar de que en la isla no coincidieron mucho, se hicieron grandes amigos al volver de su aventura. De hecho, Alexia ha sido un gran apoyo para Omar, después de que Anabel decidiera romper con él cuatro meses después de la boda. Ahora que la sobrina de Isabel Pantoja está protagonizando un sonado tonteo con su compañero, Yulen Pereira, parece que Omar ha querido devolvérsela con un acercamiento a su amiga Alexia. Y es que por todos es sabido que a Anabel no le gusta la relación que tienen los dos ex-supervivientes. Parece que ver a Anabel en Supervivientes ha hecho que Omar recuerde también su paso por la isla, ya que el canario ha querido compartir un divertido momento en el que él enseñaba a pescar a su compañera. La pescadora de agua dulce, Alexia Rivas, ha escrito al pie de este bonito recuerdo del año pasado. A pesar de los rumores que corren sobre ellos, tanto Alexia como Omar han negado rotundamente tener algo más que una amistad. No obstante, la última vez que preguntaron en directo a la colaboradora confesó que su amigo era un chico muy mono, mientras que Omar estaría cada vez más dispuesto a rehacer su vida, una vez vista la actitud que está teniendo su mujer con su nuevo compañero. Todo puede pasar. Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dale al like y suscribiros activando la campanita. Y hasta aquí el vídeo, amigos y amigas, si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale al like y suscríbete con campana, para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.